Con más de 40 años de trayectoria en el cine, Nicolas Cage es uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Gracias a sus papeles en la gran pantalla, la estrella del séptimo arte ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar una amplia variedad de personajes en diferentes géneros. Cage regresa a la gran pantalla después de más de una década de ausencia en Hollywood. Lo hace con Renfield, una comedia que gira en torno a la tóxica relación entre Drácula y su asistente personal, quien da su nombre al título de la película. Cuando recibí la invitación de Universal Studios para participar en esta película, pensé que era algo emocionante, y más cuando supe que era algo que mezclaba horror, comedia e incluso algo de acción, junto a Nick Holt, Aquafina, Ben Schwartz, Brandon Jones, ¿cómo podía decir que no? Además, durante su entrevista con la Voz de América, Cage abordó la cuestión de la diversidad y la inclusión en la industria del cine, un reclamo que, en su opinión, se ha materializado después de muchos años de lucha. Estoy muy contento de ver que los asiáticos y los afroestadounidenses están obteniendo sus partes. Este es un desarrollo realmente progresivo que debe continuar en todos los grupos, con todas las etnicidades, incluyendo a los latinoamericanos. Porque al fin y al cabo, dice, él se siente más cómodo viviendo en un ambiente diverso y donde poder ir a ver películas que celebran precisamente eso. Antonio Belchi, Voz de América, Miami.